¡Qué rollo bandita! ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un vídeo más para este canal, yo soy Bayer y ya se las saben, bandita, el día de hoy ¡Es hoy! ¡Es hoy! Les traigo un nuevo sorteo, en caso de que no hayas podido ganar en los sorteos pasados, el día de hoy tienes una nueva oportunidad para llevarte esta cuenta Ok, y pues bueno, el día de hoy vamos a estar abarcando los puntos a seguir para que puedas participar completamente gratis y que todos puedan participar y tengan la misma posibilidad de ganar Ok, ahora bien, también voy a mostrarles el equipo y pues igual les hago alguna recomendación de lo que pueden hacer con la cuenta El lapso de tiempo para participar está desde el día de hoy, 21 de junio, hasta el día lunes 24 de junio que veremos el sorteo en directo para elegir al ganador, para que lo elijamos juntos y podamos convivir, interactuar un ratillo por si gustan pasarse Lunes 8 de la noche hora México, vamos a estar por aquí en directito desde YouTube para que se pasen, bandita Ahora bien, como pueden ver la cuenta es VIP2, tiene 5.6 millones de poder y la cuenta es del buen Julio que nos hizo el favor de donarla para poder sortearla aquí en el canal Este muchacho me llena de orgullo Ok, les muestro el equipo brevemente, taran, es un equipo mixto la verdad, podría ser bien mixto Agua-Viento O podría ir perfectamente a Kinshiki, en vez de este, como se llama Sakura también Hay variaciones que pueden hacer, la verdad es que está bastante interesante, cuando menos las combinaciones que se pueden hacer De hecho yo tengo este mismo equipo, o sea, si quitamos a estos, a estos aquí así, yo tengo esos mismos tres atacantes en mi cuenta principal Ahí nada más varía por ejemplo que yo tengo a Jiraiya en vez de Kinshiki Y en vez de esta Sakura, tengo a la Sakura SP y la verdad es que a mí me funciona bastante, bastante bien ese equipo Y en conjunto de bestias, igual yo tengo estas bestias también Yo te conozco Y pues la verdad es que es una cuenta bastante, bastante interesante Algunos querrán saber, la cuenta es del servidor 870 Y en la posición del rango de EVP, estamos dentro del top 30, estamos en el rango 27 Ok, es un buen rango, es una cuenta, como se podría decir Una cuenta proyecto, no puedes utilizarla para probar otros equipos, para probar otros personajes Para probar diversas combinaciones, sin la pereza de iniciar nuevamente Entonces, ¿qué tienen que hacer para participar? Que es bastante, bastante importante Para participar bandita, únicamente tienen que hacer Ahora sí viene lo chido Es irme a seguir a Instagram, me encuentran como dc.bayro Aquí lo estaremos viendo Este es mi Instagram, dc.bayro Así me van a encontrar, me van a seguir ¿Por qué? Porque aquí yo los voy a poder encontrar, ok? Para poder contactarme con ustedes, en mis seguidores, aquí yo los encuentro Así, fácil y rápido Entonces, me siguen en Instagram Y se vienen rápidamente acá al YouTube Le dan like al video Y van a comentar lo siguiente Obviamente, tienen que estar suscritos al canal Y van a comentar después La palabra participo Y el usuario de Instagram con el que me seguiste ¿Por qué? Porque en caso de que tú ganes el sorteo Yo te voy a contactar por ahí Así que es importantísimo que me sigas Y que estés suscrito Porque es indispensable, también se va a checar Y lo vamos a checar todo en directo Así que es importante Ahora bien, recalco, repito y reitero Seguirme en Instagram Seguirme en YouTube Obviamente estar suscrito Darle like al video Y comentar la palabra participo Y tu usuario de Instagram Es todo lo que tienes que hacer O sea, facilito Todos pueden participar Y es completamente gratis Ok Y pues les toma dos minutitos No hacer todos los pasos O menos probablemente Así que así la cosa Y pues ya Si el video te está gustando Pues estaría bastante Bastante bien Que apoyaras el resto del contenido Estamos subiendo shorts constantemente Estamos subiendo Diversos videos diarios Que pronto se van a recortar A tres por semana Más o menos Pero pues bueno Para que apoyen el contenido Que vaya saliendo Incluso si a lo mejor El video no les llama la atención Pueden entrar Dejar su like Y salirse Y así pueden comentar Mucho, mucho que mejor Entonces bandita Eso va a ser El tema de Pues el video de hoy Espero que participen Mucha suerte a todos Espero que tú Que estás viendo esto Puedas ganar esta cuenta Y en caso de que no No te me agüites Tengo otras dos por ahí Yo con dos cuentas en la bolsa Tengo otras dos cuentas por ahí Que van a ser sorteos próximamente Así que no te me agüites Próximamente estaríamos haciendo Más sorteos Pero para eso es indispensable Que sigas apoyando El contenido del canal Para que más bandita diga No, pues yo ya no juego Así que ten esta cuenta Dónala Y pues que alguien como ustedes Pues pueda Pueda hacer uso de ella Nos estamos viendo En un nuevo videito Cuídense mucho Que tengan una buena tarde